Fabio, ¿cuánto tiempo llevas en Medellín? ¿Cómo llegaste acá? Cuéntanos. Yo llegué aquí en noviembre de 2011. Yo estoy viajando, entrando y saliendo de Latinoamérica desde 2005. Cuando llegué primero a Guatemala, me quedé seis meses en Guatemala, después viajé por Centroamérica, me devolví a Europa, volví a Sudamérica, entre mi primer viaje de Sudamérica, 2006 a 2007, volví a Europa, hice una maestría, después fui a Brasil, quedé como una cosa aparte, me quedé ahí también completivamente como nueve meses. Y la verdad estaba como con la idea de quedarme en Brasil, que era como donde yo me sentía muy conectado y me conseguí un trabajo con una ONG. Ese trabajo en la ONG no salió como esperado, pero yo todavía no quería volver a Europa. Entonces, como explorando qué más pasa por Latinoamérica, me encontré con ese proceso de Lab Sur Lab y con el hacker después aquí en Medellín, un locker. Y entonces, como me inspiré, quería conocer. Y entonces me conecté con esa gente y me quedé, porque primero aquí me sentí como muy bienvenido. Yo creo que en ningún otro lugar del mundo la cuestión de ser extranjero es una cuestión tan positiva. porque, o sea, ahí en el frente del MAM había una grande obra que decía en letras grandes Menji y alguien había puesto ahí un graffiti diciendo, extranjero, eres bienvenido, mi casa es tu casa. Normalmente, yo vengo de Europa y de Suiza, donde crecí, el extranjero ya es algo más bien malo o que no se quiere mucho. De hecho, de hecho, hay una gran conversación sobre la xenofobia ya. Entonces, eso ya también me hizo mucho impacto. Aquí se le da mucho valor a bienvenida a la gente. Pero también eso, con toda la historia que pasó aquí con la cuestión de la droga y los carteles, creo que la gente se quedó muy quemada de esto y tiene mucho afán para hacer cosas buenas. Y eso también yo creo que se ve en muchas obras que aquí pasan también a nivel institucional. Yo creo que aquí lo que más también me da, me anima a estar acá, es que veo como también una simbiosis entre colectivos e instituciones que no he visto en muchos otros lugares. Y eso me parece muy interesante, aunque tampoco es el paraíso, también siempre hay tensiones y siempre hay también como desde los colectivos que no, las instituciones no, y de los otros que dicen no, nosotros decimos porque nosotros tenemos la plata, las cuestiones que siempre. Pero hay mucha gente ahí que, muy gente muy joven en las instituciones que quiere conversar. Y eso me parece, sin haber resuelto todos los problemas, me parece súper interesante. Y eso también con el pasado de que hubo muchos problemas, la gente sale con, es muy creativa en encontrar nuevas soluciones, el cuento de que mucha gente tiene que luchar por sobrevivir, hace también que sean muy creativos en sacar cosas muy bonitas, muy creativas con lo que hay, con herramientas locales, lo que encuentres. Y eso a mí me hace mucho impacto. Y así en breve, ¿qué te gusta y qué no te gusta de la ciudad? Lo que me gusta, primero, como ya dije antes, es un poco la cuestión de la gente. O sea, yo me siento muy bien acá, muy acogido. Yo, en poco tiempo, construí, digamos, una red de amigos y eso es muy importante para alguien que me es en el extranjero. No quiero dejar la cuestión del clima, que para mí sí es como un clima perfecto. Y eso es como un espíritu muy creativo en general en la gente. Lo que menos me gusta, creo que es un poco, de pronto, una cuestión generalmente en Latinoamérica, es la cuestión de las ciudades como tales, de que muchos buses echan nubes negras. O sea, esa cuestión ambiental más bien, y que es un valle todo, que pasa con el medio, el tráfico, todo eso me parece muy intenso. Eso es una cosa que no me gusta mucho. Y la cuestión, pues, como europeo, de pronto la otra gente ya está más tranquila con eso. Pero la cuestión de la violencia no la puede uno olvidar. Es un discurso que sigue vigente en esta ciudad, aunque más bien en los barrios hay muchos lugares que no pasa nada. Que es muy tranquilo estar ahí, pero sí cuestiones de atraco y esas cosas. Pero son un poco generales, no solo en esta ciudad. Ok, gracias, Fag. Con gusto.